Hola, soy Ángela Escribano Martínez, soy técnica en salud pública y la idea de este módulo, de esta lección, es poder transmitiros cómo desde el ámbito sanitario se puede apreciar o se puede detectar cómo la violencia de género afecta directamente en la salud de las mujeres. La idea y mi intención es comprobar cómo estos espacios sanitarios, bien desde los servicios especializados, bien desde atención primaria, el personal sanitario puede y debe acceder a preguntar a las mujeres, a muchas de ellas, cuando hay antecedentes o indicadores que nos pueden estar diciendo que estas mujeres pueden estar sufriendo una situación de violencia de género. Esa es la idea del módulo y es lo que me gustaría transmitiros. Es un poco más complicado hacerlo cuando realmente sois profesionales que no os dedicáis directamente a la salud, pero sí que es cierto que no somos conscientes de cómo este tipo de maltrato afecta directamente a la salud de las mujeres y de las adolescentes. Para ello he preparado unas diapositivas para haceros llegar esta información. Si vemos la primera diapositiva vemos ya cómo la Organización Mundial de la Salud nos advierte y nos está diciendo qué es la violencia de género, qué es la violencia en sí, cuando la fuerza física, la amenaza contra uno mismo o contra otra persona puede causar en muchas ocasiones lesiones e incluso la muerte y de eso el personal sanitario tiene que saber acceder a esas situaciones. A lo largo del proceso de la violencia que sufren las mujeres y vamos a determinar que es una violencia de género, porque vamos a hablar solamente de este tipo de agresión sobre las mujeres, vemos que eso sí que dinamita o sí que menoscaba esa situación de violencia. En algunas ocasiones como veremos más adelante, este malestar que nos transmiten ellas a través de la atención primaria o a través de las urgencias, vemos que tiene detrás de esa película, de esa fachada, de esos síntomas de malestar, una iniciación, un proceso que sí que tiene antecedentes de haber sufrido una violencia o de haberla sufrido en ese momento. Además vemos que las mujeres que sufren violencia de género y lo vamos a ver luego con otros documentos más oficiales, tardan mucho tiempo en comunicarlo, tardan mucho tiempo en saber que realmente están sufriendo ese tipo de violencia. Como ya os habrán dicho en otros materiales, comprobar que la persona con la que vives es la que realmente está haciendo que pases por ese proceso es bastante doloroso. Vemos además también la ONS, que es la Organización Mundial de la Salud, como dice que esa violencia que afecta directamente a la salud a veces causa pérdidas irreparables. En muchas ocasiones cuando las mujeres tienen problemas para dormir, tienen problemas de estabilidad, de tristeza, no saben muy bien qué es lo que les ocurre, incluso también relacionados con sus hijos y con sus hijas, es tarea del profesional sanitario, de la profesional sanitaria, preguntarle o intentar acceder a ella, porque como vamos a ver, el ámbito sanitario es un ámbito discreto, es un ámbito privilegiado, que en muchas ocasiones tenemos a la paciente a solas para poder acceder a ella en unas circunstancias de amabilidad, en unas circunstancias de prioridad, donde en numerosas ocasiones ellas, la sociedad en general, se fía de lo que dice el personal sanitario. Nos cuentan qué ha pasado en su vida, nos cuentan que han tenido una celebración, se abren con nosotras, nos transmiten qué realmente está pasando en esa circunstancia que le está acaiciendo un malestar en su salud. Vemos también que salud pública, la Organización Mundial de la Salud, como vamos a ver, ya determinó que la violencia de género es un tema de salud pública, que son las instituciones y que es salud pública dentro de la sanidad universal la que tiene que velar, la que tiene que intentar hacer campañas y protocolos, porque no es un tema que pase en unas circunstancias privadas, porque es un tema de salud pública, es un tema universal. De qué manera vamos a tener protocolos y documentos que van a ser una guía para que el profesional sanitario, la profesional sanitaria, desde cualquier espacio pueda acceder a ellas. Porque además, cuando sufren violencia de género, como estamos viendo, afecta a todo tipo de salud, a la salud reproductiva, a la salud en la vejez, a la salud en la maternidad, en la adolescencia, a la salud, sobre todo en mujeres más rurales, pero como sabréis también, la violencia de género no tiene perfil. Cualquier mujer, cualquier mujer está en riesgo de poder sufrir este tipo de situación, este tipo de maltrato. Por lo tanto, no tenemos un perfil de mujer y al no tener un perfil de mujer maltratada, tenemos que intentar llegar a ellas a través de indicadores de sospecha o de antecedentes que nos puedan estar asegurando, confirmando, que pudiera haber una sospecha de que estuvieran viviendo una situación de violencia de género. Como os decía, dentro de la sanidad pública, que se divide entre la atención primaria y la atención de urgencias, vamos a ver cómo es mucho más fácil llegar desde la atención primaria. Lo veremos un poquito más adelante. La atención primaria es la atención que está más cercana a la ciudadanía. Muchas veces su médico o su médica de primaria, su enfermera, su matrona, conoce todo su entorno. Son sistemas de cupo, por lo tanto, incluso el mismo edificio, los hijos, las hijas, el entorno social de esa mujer acude al mismo profesional, a la misma profesional. A veces también tenemos la circunstancia, y que a veces nos produce cierto malestar, que estas mujeres que entran con esta situación de maltrato, entran con su pareja, que también es personal de nuestro cupo. Por lo tanto, es más difícil en algunas circunstancias llegar a ella. Veremos que desde atención primaria vamos a ver a las mujeres mayores de 14 años que nos van a permitir acceder a ellas a través de unos protocolos, de unos indicadores, de una hoja de ruta donde está establecido cuáles son las circunstancias que nos pueden estar diciendo que una mujer que tiene problemas de salud, algunos problemas de salud, puede estar sufriendo una situación de violencia de género. En la mayoría de las situaciones, y luego veremos unas estadísticas de la comunidad valenciana, el maltrato que vemos en las consultas es un maltrato psicológico. Es un maltrato difícil de curar y difícil de acceder. Es el maltrato más silencioso. A veces los insultos, como vemos, el dejar a las mujeres en evidencia, en no darles la palabra. Muchas veces tiene que ver con una relación que pueden tener con su maltratador de una dependencia emocional o de una dependencia económica. Hace que muchas veces estas mujeres que sufren este maltrato psicológico les sea mucho más complicado salir de esta situación. El maltrato psicológico es demoledor. Necesita una terapia, una intervención psicológica larga y duradera en el tiempo. Hay que ver cómo viven esas mujeres ese tipo de maltrato. Veremos también que muchas de las veces las mujeres han incorporado y han normalizado esa situación que en algunas ocasiones lo niegan. Están convencidas de que es algo normal, que es algo natural, que ha pasado siempre, que pasa en todas las parejas. Y entonces ahí tenemos que hacer todavía un esfuerzo más para poder llegarlas a escuchar sin nunca señalarlas como culpables. Vemos además que este maltrato psicológico es mucho más oculto que el maltrato físico. El maltrato físico, esa moradura, ese empujón, es mucho más fácil de ver. Nosotras en las consultas, en urgencias, en primaria, vemos pues algunas lesiones que son muy fáciles de diagnosticar. Sin embargo, el maltrato psicológico, hasta que llegamos a él, que muchas veces se niega, es mucho más difícil de poder demostrar que esa situación psicológica tiene una relación directa con este tipo de maltrato y son mucho más duraderas en el tiempo. Vemos también que los maltratadores que acuden a las consultas también tienen problemas de salud en muchísimas ocasiones. Ellos son conscientes de que la situación que están viviendo con su pareja no es una situación normal. A veces llegan a darse cuenta de que ese control, de que ese insulto, de que esa forma de vivir esa relación no es una relación sana. Veremos también que en numerosas ocasiones, tanto él como ella, son pacientes de unas consultas que se llaman de conductas adictivas. No siempre, pero sí en numerosas ocasiones los pacientes que tienen adicciones sufren un entorno de violencia de género. No sabemos si es antes la violencia de género cuando hay mujeres que consumen o consumen porque sufren violencia de género. Como veremos, tenemos perfiles de mujeres con mucha vulnerabilidad cuando sufren una situación de violencia de género. También veremos que el maltrato sexual, que ahora está muy en la actualidad, tiene unas consecuencias no solamente sobre las mujeres que lo sufren, sino sobre esas circunstancias reproductivas. Veremos como además las mujeres que se quedan embarazadas y que están sufriendo violencia de género tienen un riesgo mayor de poder sufrir esa violencia porque el maltratador sabe que en esas circunstancias las mujeres no van a dar el paso de denunciar, no van a dar el paso de dejar a esa criatura sin padre y son circunstancias de mucha vulnerabilidad donde hay que estar muy en cuenta todavía más si cabe de esa relación de violencia de género si la hubiera en un caso de reproductiva. Bueno, pues esto es en grandes pinceladas lo que os quiero contar a partir de esta primera introducción, de esta primera presentación para que vayamos desgranando como la violencia de género tiene un efecto directo, mucho más directo de lo que pensamos en el bienestar de la salud de las mujeres que pudieran estar sufriendo violencia de género.